Bueno, hay de todo un poco para hablar en este espacio y hay que mencionar que las últimas, vamos a decir, los últimos repasos de lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Nos vamos hasta la Liga Francesa. ¿Qué sucede? Bueno, ha llegado a tener una nueva polémica el caso del equipo del PSG, donde milita Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr. Y es que en su último encuentro de la Liga ante el Nantes, el PSG se vio envuelto en una polémica tras hacer su traslado vía aérea y en esa ocasión, más que nada alejado del plano deportivo, Alain Krakowicz, director de la compañía ferroviaria francesa CNCF, puso nuevamente a disposición los servicios de la empresa que administra con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y el costo ecológico al entender que en el último viaje del plantel del PSG, tranquilamente pudo haberse realizado por la vía ferroviaria, mientras que estos lo hicieron fue por vía aérea. La cercanía de las ciudades era de 350 kilómetros y las críticas al club francés se instalaron enseguida por entender que un vuelo privado es mucho más nocivo al medio ambiente que utilizar entonces el uso del ferrocarril. Sobre el tema, pues despertó algunas opiniones divididas en el caso de la ciudad de París, que se habló durante la última conferencia de prensa del PSG en lo que iba a ser la previa al duelo contra la Juventus, esto por duelo de la Champions League, Altier y Mbappé se echaron a reír al momento de la sugerencia del directivo y fueron muy criticados. De verdad que son alternativas que ya aquí hemos repasado muchísimas notas donde están buscando las compañías dejar esa huella positiva, esa huella verde en el caso del medio ambiente. Y bueno, en este caso creo que la gestión o el buen actuar del directivo, más que nada del administrador de la parte ferroviaria de la ciudad, no estuvo mal, es una opción que deberíamos o se debería de tomar si estamos hablando de vuelos internos como se dicen y tienes la oportunidad de hacerlo de otro medio y que te baje el impacto en el caso del medio ambiente, pues ya sería parte de la misma directiva del PSG tomar estas decisiones o sugerencias en pro, porque de verdad que tomar esta decisión no te va a llevar a, vamos a decir, a ser señalado, todo lo contrario, el equipo está haciendo una contribución, está ligado a la misión que tiene la compañía de dejar una huella positiva en el país. Ahora, aún así cuando no han hecho ningún tipo de comentario, solo con esas expresiones, como quien dice, los gestos dicen más que mil palabras, pues fue suficiente y ahí es donde está más de ver un punto a favor o algo positivo, esas cosas le restan también a los jugadores y no lo ven de esa manera, porque es algo en pro del medio ambiente. Y bueno, ya los dejas entonces en el ojo de la tormenta, porque sabes que en una conferencia de prensa te quedas con este tipo de señalamientos o gestos y no dudo que en las próximas semanas se retome el tema o vayan dándole seguimiento al equipo a ver qué decisión o qué beneficios está haciendo en pro del medio ambiente. Se empaña un poco la imagen tanto de los jugadores como del equipo en general. Así es, esto, miren, a mí todavía se me empañó Chicharito. Para que vean cómo se habla, no olvido, no olvido, así que eso es muy importante el comportamiento de cada uno. Pero vamos a darle la vuelta a ese pensar de Sara Bello con una nota sumamente positiva. Y hemos hablado aquí mucho de esa ventaja y ese liderato que tiene Red Bull en la Fórmula 1. Pero detrás de esa, ese poderío, de esa estrategia, existe una ingeniera británica y se llama Hannah Schmidt. Es la mejor en el caso, pues, dentro de la estructura como jefa de lo que es la parte de Red Bull en la parte de estrategia. Hablamos que ha tenido algunas colaboraciones desde el 2009 hasta llegar a ocupar esta posición, siendo una de las primeras mujeres en tener este liderazgo como jefa estratega dentro del Red Bull. Así que es muy querida, ha tenido mucha, vamos a decir, mucha afinidad y conexión con el piloto que hoy día, pues, lidera el campeonato y que podría estar revalidando ese título, pues, ya que en el 2021 lo obtuvo el equipo de Red Bull junto a Max Verstappen. Así que recuerden este nombre, Hannah Schmidt, una ingeniera que de poco a poco fue escalando dentro de la estructura de Red Bull en la Fórmula 1 y hoy día es sumamente importante. Es de esas que por radio le dice al piloto que tienes que venir al box para poder pasarte al piloto contrario. Bueno, todo ese tipo de estrategias, bueno, la mente maestra está en esta ingeniera. O sea, la que ayudó a que se logre, pues, obviamente, el triunfo y muchas de las celebraciones de Verstappen. ¿Quién lo diría? En algún momento, momentos atrás, la mujer de repente no tenía esta representatividad o esta integración en este tipo de trabajos o en este tipo de actividades deportivas. Ahora vemos que todo, quizás, detrás de la Fórmula 1, todo ese trabajo es de una mujer. Ojo, quizás no todo es muy positivo. En la última jornada, que fue en Países Bajos, que es el país del inerlandés, Max Verstappen, que es líder de la Fórmula 1, pues, ha tenido algo de crítica. Todavía este mundo de la Fórmula 1, pues, le ha tocado mucho lidiar a ella por la figura que es ser mujer ante algunas, pues, posiciones. Pero, de verdad, ya se ha mantenido desde el 2009 en esta postura con el equipo. Y así que ha sido arropada por el club, por todo el team naranja, como le dicen. Bueno, pasemos a otras notas en el mundo de los deportes, pero hay que hablar también de lo que está sucediendo en la Mary Cup, en el boxeo, entre otras notas. ¿Algunas a ustedes han sido fanáticas de Pacquiao? Yo lo he visto, lo he visto. ¿Pero como figura electoral o como boxeador? Ah, no, como boxeador. Claro. Como boxeador, como boxeador. Bueno, se habla que el célebre boxeador Manny Pacquiao, que había dicho ya que se iba a retirar el año pasado, pues, en su presentación como figura electoral en Filipinas, presidencial en este caso, se plantea regresar a una exhibición en enero, esto en Arabia Saudita. Así que todo está en conversación, chicas. Todavía nada ha sido oficial. Esto frente al francés Javert Sayani, indicó así entonces este martes la agencia que comunicó, pues, este anuncio. El deportista legendario de 43 años y ex campeón del mundo en seis categorías diferentes a iniciar conversaciones para lo que sería este evento. Así que en enero podríamos estar viendo un retorno de Manny Pacquiao, pero más que nada en un tema de exhibición. No vamos a ir para otros contextos, pero vamos simplemente a comenzar conversaciones. Explicó Pacquiao que había antes excluido un regreso al boxeo profesional. Ya hemos visto este tipo, voy a decirle, de dramas. ¿Qué pasa, Karen? Que me voy, regreso, me voy, regreso, voy a estar en el regreso. Para hacer más que marketing. Más que nada cuando ha entrado la figura de candidato presidencial, la parte política en Filipinas, pues, es que se le ha visto un poco que si regresaba o no, pero no. Pero ocurre con otras disciplinas. También hablamos en alguna ocasión de Serena Williams, que a veces decía que me voy, que sí me voy, que no me voy, que regreso. Y que ahora sí puede ser muy precipitada o no lo piensan bien. ¿Qué puede ser? Vamos a ver qué pasa. No sé si es que todavía sientes que quieres estar, o sea, la emoción, la adrenalidad de estar en el cuadrilátero. Así que vamos a ver qué sucede. Lo que sí, vamos a ver aquí en nuestra pantalla, The Next Port, pues, temas de fútbol. Pero antes quiero darle esta mención, chica. En mayo se dio la noticia de que por fin se iba a dar esa igualdad salarial entre la selección femenina de Estados Unidos con la selección masculina. Recordar que había salarios abismales. Eso ha pasado por muchas décadas. Y bueno, se logra ese anuncio y ayer de manera oficial se plasma esa firma de convenio tras un partido amistoso que tuvo la selección femenina de Estados Unidos contra Nigeria. Esta firma se dio en el Audi Field de Washington. Y esto es un hecho histórico, chicas. De verdad que cuando se dio el anuncio, yo aquí lo compartía con Yami, esto va a trascender y yo estoy segura que va a replicarse en muchas otras elecciones porque ha sido una lucha no solamente de esta federación, de estas chicas, en el caso de Estados Unidos, sino de muchas otras elecciones. Hablar de que Panamá también ha tenido grandes pasos por tratar de esa igualdad tanto para nuestras categorías femeninas como nuestras categorías masculinas, pero todavía nos falta mucho. Pero hay que emular estos buenos hechos, estos buenos pasos que se están dando. Así que ya lo sabe, un hecho histórico desde Washington donde se daba esa firma de igualdad salarial para la categoría femenina y masculina en Estados Unidos.